Es momento de estar en Camila de Once Varas, con K. Esta es la W Camila con K. ¿Qué tenemos hoy? Julio, hoy se metió en Camila de Once Varas la Alianza Verde porque ahora tiene una nueva encrucijada y esta vez es para armar su lista al Senado. Nos cuentan que hace unos días hubo una reunión de la bancada y varios asistentes propusieron que haya libertad para apoyar a Gustavo Petro a la presidencia y al mismo tiempo aspirar al Congreso por la lista de la coalición de la esperanza. Pero para algunos militantes esto es jugar en dos bandos por conveniencia y no creen que la coalición vaya a avalar a candidatos que le van a hacer campaña al pacto histórico. Y aquí se habló de una posibilidad y es que la Alianza Verde se vaya solita y lance su propia lista al Senado. Pero el problema es que tendría que alcanzar el umbral que estaría por encima de los 500.000 votos porque de lo contrario podría afectar su personería jurídica. Y aunque algunos dicen que lo que tienen son votos y que no necesitan de ninguna alianza con otros partidos, otros dicen que eso sería un tiro al aire. Y que el camino es la coalición de la esperanza porque además la lista cerrada del pacto histórico pues ya finalizó su convocatoria. Se espera que en las próximas semanas haya una nueva reunión de la dirección nacional del partido para definir de una vez por todas hacia dónde van a acoger.